El IBEX 35 ha evitado las pérdidas pero no ha logrado alcanzar los 8.700 puntos. El selectivo español ha subido un 0,22% hasta los 8.658 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que la debilidad de nuestro índice no es algo puntual, por eso nos avisa de que estemos atentos del soporte de los 8.540 puntos para no comenzar a ver fantasmas. El IBEX 35 ha comenzado la jornada con caídas pero la apertura alcista de Wall Street la ha contagiado y ha terminado la jornada con ganancias. ArcelorMittal y Acerinox son las grandes beneficiadas del triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y hoy se ha quedado patente ya que han sido los dos valores que han registrado las mayores subidas del selectivo español. Acerinox acumula una subida del 13% desde la victoria de Donald Trump. Por otro lado, las grandes perjudicadas del efecto Trump son las eléctricas y hoy también se ha demostrado, ya que en Agas ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de casi el 3,5%. En la parte baja de la tabla la ha acompañado técnicas reunidas con una caída de más del 3%. En el plano macroeconómico este lunes no hay muchas referencias, lo que sí que hay que destacar es que la economía japonesa ha crecido un 2,2% en el último trimestre. En otro orden de cosas, el precio del petróleo sigue cayendo. Este lunes cotiza con caídas de más del 2,5% y el precio del barril se sitúa por debajo de los 44 dólares. En el plano empresarial, UBS ha recomendado vender BBVA y precaución con Banco Santander. Ambas entidades han cerrado con ganancias. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.